Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Clase Talks. En este video les voy a contar todo lo que me parece que vale la pena saber acerca de los FIBO FH5S. Unos auriculares que tienen una relación precio-producto buenísima, pero no son exactamente lo que parecen. Así que bueno, quédense y les cuento un detalle de qué se trata. Los FH5S son unos auriculares que tienen un diseño híbrido. Normalmente en los auriculares híbridos, en los in-híbridos, nos encontramos con un driver dinámico y el resto de los drivers son de armaduras balanceadas. En los FH5S, en cambio, tenemos dos drivers de armaduras balanceadas y dos drivers dinámicos por canal. Para las frecuencias bajas tenemos un driver grande, dinámico, de 12mm con coating de berilio. Después pasamos a otro driver dinámico más pequeño que se encarga de las frecuencias medias, que también tiene coating de berilio. Y después ya pasamos a dos armaduras balanceadas que son de la empresa Nones. Veámoslo de cerca. Los FH5S tienen una calidad constructiva que a mí me gusta mucho. Tienen un tacto muy similar al de los FH7 que habíamos estado viendo hace un tiempo atrás. El cuerpo es de una aleación de aluminio y magnesio que les permite a estos auriculares ser muy sólidos y bastante livianos también en relación. Luego en la cara externa tenemos una terminación como de arañazo que revela la apertura de este diseño semiabierto. Si en los FD5 hablé de armonioso y discreto, bueno este no es tan discreto, pero la verdad es que está muy bien logrado. Tiene una calidad de terminación que es de relojería. Otro aspecto distintivo de los FH5S son estos tres micro interruptores de los que vamos a hablar en detalle más adelante en el video. Pasamos a hablar de los cables. En los FH5S tenemos cables desmontables con conectores MMCX. Es un cable premium de 4 strands o 4 conjuntos de conductores en lugar de 8 como el de los FD5. Esto hace que el cable tenga un tacto quizás un poco más sutil y sea también más liviano. Un cable lindo, silencioso y con una flexibilidad a mi criterio 10 puntos. El jack es metálico por supuesto y en este caso recto. El mismo jack que vimos en el video de los FIO FD5, así que podemos transformarlo de single length tradicional de 3.5 milímetros. Ha balanceado tanto de 2.5 milímetros como de 4.4 milímetros. Las tres puntas no vienen incluidas, se cambian muy fácil, así que punto muy positivo. Muchas armadillas incluidas que nos permiten tunear ligeramente el sonido. Y la misma cajita que los FD5 que a mi me parece excelente. Muy buen tamaño, muy suave adentro, lindo diseño y excelente calidad de materiales y terminación. Pasamos a hablar un poco del calce y la aislación. El calce de los FH5S para mi es muy bueno. En mi experiencia son auriculares con los que se logra un buen sello acústico facilísimo. Casi que uno los puede tirar de lejos y caen bien puestos. Y bueno después son auriculares que son cómodos, se quedan donde uno los deja. Así que en este apartado para mi muy pero muy bien. Una mejora importante respecto a los anteriores FH5 que si bien eran cómodos había que ser más perspicaz a la hora de elegir los tips y ponérselos para lograr un buen sello acústico. Tema aislación algo similar a lo que les dije en el video de los FD5. Si bien estos son unos auriculares con un diseño semi abierto, las perforaciones que los vuelven semi abiertos son pequeñas. Y esto combinado con el diseño in ear, con las armadillas de buena calidad que se insertan en los oídos y sellan. Bueno, son auriculares que logran ofrecer cierta aislación del exterior. ¿Son los auriculares que más aislación ofrecen del mundo? Obviamente no. Pero si uno busca un nivel normal de aislación, bueno con los FH5S la va a tener. Hablemos ahora sí de cómo suenan los FIBO FH5S. En pocas palabras los FH5S son los auriculares que tienen un sonido de tipo profesional. Los pueden llegar a despistar un poco el diseño, los colores, no sé, la línea o que quizás FIBO no los publicita así. Pero son auriculares que tienen un sonido más tirado a lo que es un sonido de tipo profesional. Ahora, acá no se imaginen un sonido plano y tirando aburrido porque no es el caso para nada. Los FH5S tienen un sonido que es bien dinámico y que tiene cuatro características muy distintivas. Uno, los FH5S tienen una separación increíble, pero no separación, a ver no estoy hablando de separación en el sentido de que ponen los sonidos muy lejos los unos de los otros, sino separación en el, digamos, la separación propiamente dicha, la capacidad de presentar los diferentes sonidos de manera independiente y sin que se interfieran entre sí. Y tienen una separación tal que todo el tiempo te están haciendo descubrir sonidos nuevos o le están dando sentido a sonidos que quizás estaban de fondo y medios difusos. Y uno dice, ah, mira, eso era un piano, mira, eso era tal otra cosa. En segundo lugar, relacionado con el tema de la separación, los FH5S son los auriculares que tienen un sonido extremadamente nítido y focalizado. Todo lo contrario a un sonido difuso. Acá está uno, está el sonido y en el medio no hay absolutamente nada. Tres tienen unos bajos de muy alta calidad, unos bajos de referencia, podríamos decir. Son unos bajos extendidos, un poquito arriba de neutro, sin mucho énfasis en la zona del mid bass y con muchísimo, muchísimo control. Entonces son unos bajos que si uno quiere escuchar 300 tipos de bajos diferentes en las distintas canciones, escuchar la textura, los bajos y demás, bueno, los FH5S, para eso son excelentes. Unos bajos que tienen gran capacidad para aparecer de manera enérgica cuando tienen que aparecer, pero también gran capacidad para frenar rápido cuando tienen que frenar. Y cuatro son auriculares que en general no esconden absolutamente nada y presentan la música, por decirlo de alguna forma, con poco caramelo. Si la escena sonora es amplia, suena amplia. Si es compacta, suena compacta. Si los bajos de la grabación son suaves y profundos, suenan suaves y profundos. Si es un mid bass seco, va a sonar un mid bass seco. Lo mismo pasa por ejemplo con las voces. Si tenemos una grabación que tiene unas voces bien grabadas, un sonido muy limpio, bueno, la experiencia que se obtiene con los FH5S es de muy alta fidelidad. Ese estilo de sonido que da la sensación de estar ahí. Si en cambio tenemos un sonido, unas voces comprimidas, bueno, con los FH5S van a sonar comprimidas. Los FH5S en general son auriculares que no esconden, sino todo lo contrario. Son auriculares que todo el tiempo muestran. A mí personalmente me gustaron mucho. Me saco el sombrero que no tengo. Son unos auriculares con una capacidad técnica enorme que te meten adentro de la grabación. Incluso muchas veces hacen que uno se dé cuenta cómo está hecha la grabación con cada una de sus partes. Hablamos un poco de los micro interruptores. En los FH5S tenemos tres micro interruptores de dos posiciones. Uno tiene la letra B de bass, otro la M de midrange y el último la T de trell o agudos. Alguien podría pensar que con esto puede hacer lo que quiere con el balance tonal. Puede incluso pensar que moviendo los interruptores puede transformar este sonido que les digo que es dinámico y bien claro de los FH5S en un sonido, qué sé yo, extra cálido y más difuso para poder escuchar el hit del verano. Pero les advierto que esto no es posible. Partimos de la base de que el tuneo stock de fábrica, de referencia digamos, es con todos los interruptores para abajo. El interruptor de medios es el que menos efecto tiene en el sonido. Lo único que hace es modificar un poquito una zona de los medios altos y nada más. Así que yo creo que justo esa modificación no es necesaria así que directamente me voy a olvidar de la existencia del interruptor de medios y me voy a concentrar más en los otros dos que son más importantes. El interruptor de agudos es muy interesante porque no aumenta todos los agudos sino que aumenta la extensión. Es decir, produce un aumento hacia los agudos más altos. El resto queda como estaba. Entonces lo que hace es cambiar un poco el balance dándole al sonido un poco más de aire y dando un poco más de presencia al sonido de algunos instrumentos como los platillos o cambiándole un poquito el timbre al sonido de las guitarras acústicas por ejemplo. Yo les tengo que decir que acá disfruto las dos posiciones de este interruptor. Quizás dependiendo un poco de la pista puedo llegar a preferir más uno que otro. La última instancia los he utilizado más con el switch de agudos hacia abajo pero las dos configuraciones me parecen interesantes. Por último tenemos el microinterruptor de bajos que es el que tiene impacto en una región más amplia del espectro. ¿Qué hace este interruptor? Bueno lo primero que hace es aumenta la sensibilidad más o menos como unos 3 dB. ¿Qué significa esto? Que a igual posición del potenciómetro con el switch de bajos hacia arriba vamos a tener un poco más de volumen. Cuando uno iguala el volumen se da cuenta que el sonido en esencia es el mismo desde los bajos más profundos hasta los medios altos más o menos y a partir de cierto punto en los medios altos ya empieza a ser un poco más suave con el interruptor de bajos hacia arriba. Esto hace que el sonido tenga un poco menos de protagonismo en medios altos y agudos dando un poco más de protagonismo a las frecuencias medias bajas y bajas pero sin cambiar ese balance interesante que ya tenían esas frecuencias. Este es un interruptor que me parece que está bueno para usar los FH5S con un abanico de música un poco más amplio y también para el que le gusta subir un poco más el volumen y escuchas prolongadas y que el sonido no canse. Hablemos un poco de con qué música emparejan bien los FIO FH5S. Los FH5S son auriculares que en mi experiencia se pueden lucir con mucha música. Siempre van a poner un poco a prueba a la grabación entonces si la grabación tiene buena calidad de sonido o al menos tiene un balance tonal coherente digamos bueno sin dudas mejor. Y esto vale independientemente del género puede ser rock como puede ser folclore música electrónica o música clásica. Los FH5S siempre van a tender a meternos adentro de la grabación así como si estuviéramos ahí parados en el escenario o en la sala de grabación. ¿Es un auricular todoterreno? Yo diría que no completamente. ¿Es un auricular flexible? Sí. A mí me parece que se puede disfrutar con mucha música prácticamente con cualquier género. Lo único que hay que tener en cuenta es que por su naturaleza reveladora y dinámica si la grabación tiene muy mala calidad de sonido, tiene un balance muy estridente. Bueno, el FH5S esto nos lo va a hacer notar sin dudas. Hablemos un poco del tema amplificación. Los FH5S son auriculares de alta sensibilidad por lo que se puede obtener un muy buen volumen de escucha con la gran mayoría de los dispositivos. Yo los estuve usando mayormente con el X7 Mark II y con el FIO Q3 con muy buenos resultados en ambos casos. Se pueden utilizar también tranquilamente con el smartphone. Como son auriculares con esta capacidad para brindar un sonido muy claro, con mucha separación y donde todo está bien focalizado, en general se benefician si uno tiene una fuente de buena calidad que los acompañe. Vamos con un par de comparaciones mucho más rápidas que las del video anterior. FIO FH5S vs FIO FH7. Los FH7 dan un sonido un poco más relajado, más romántico si se quiere, mientras que los FH5S dan un sonido más incisivo, más directo y con menos color. En general los FH5S tienden a sonar extremadamente limpio, sacrificando un poco de esa musicalidad de los FH7. Los FH7 son sin dudas auriculares con un sonido especial. Y los FIO FH5S no los mueven de su lugar más que nada porque son auriculares diferentes. Por eso acá a la hora de elegir es muy importante identificar qué es lo que uno está buscando y mirar por supuesto los videos de Clasetax. FH5S vs FD5. Esta es fácil, si uno quiere el sonido extra grande, el mid bass potente y ese balance que tiende a llevarse bien con todo tipo de música, los FD5, fin del problema. Si uno en cambio busca un auricular que tenga unas capacidades técnicas fabulosas en este rango de precios y un sonido un poco más analítico, los FIO FH5S sin dudas. A modo de conclusión, ¿qué les puedo decir? Los FIO FH5S son los auriculares que A no me esperaba y B la pasé bárbaro probándolos. Son los auriculares con una gran capacidad técnica, un sonido muy limpio, dinámico, mucha separación y unos bajos de muy buena calidad, con presencia pero con muy buena calidad, difícil de encontrar en otros auriculares. Constructivamente me parecen excelentes, tanto la forma como la elección de los materiales. Los accesorios también son muy completos y de calidad, muy parecido a los FD5 en este sentido. Uno los puede poner al lado de auriculares que quizás valen el doble y van a salir ganando en muchos aspectos. Pero son auriculares con un sonido crítico. Si uno está buscando un sonido crítico, o sea que eso disfruta, bueno, sin duda son para tener muy en cuenta a la hora de elegir y estoy casi seguro de que los van a sorprender positivamente porque son los auriculares con unas capacidades notables. Si en cambio están buscando un sonido relajado, muy cálido, dulce o cualquier combinación de adjetivo del estilo, bueno, seguramente hay auriculares más indicados que los FIO FH5S para eso. Con esto cerramos este video, espero que les haya gustado, que les parezca entretenido o útil. Como siempre, si les interesa el audio de calidad pueden considerar suscribirse a Clase Talks, activar las notificaciones para no perderse nada de lo que se viene. Yo por ahora los saludo, pero nos vemos pronto en más videos de Clase Talks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!